El micro que transportaba al plantel de Boca Juniors para la final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate fue atacado con piedras y gases por parte de hinchas violentos del millonario, en las inmediaciones del Estadio Monumental. Según las imágenes de TN y varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al escenario con varios vídeos laterales rotos y los jugadores, una vez descendieron, iban tosiendo y con los ojos llorosos por efecto de los gases. Y nos tiraron de todo, dijo visiblemente afectado el volante y capitán, Ceneice, Pablo Pérez. A su vez, el defensor central, Carlos Izquierdoz relató rápidamente a periodistas apostados en el ingreso del vestuario boquense en el Monumental que, nos tiraron gas, pimienta, palos, piedras. Entró de todo al micro. La televisión mostró el ingreso de los jugadores, así como el cuerpo técnico y varios directivos que viajaban con el plantel, que se veían afectados por los gases. Fue un descontrol en las últimas calles cerca al Monumental. La policía se vio desbordada ante tanto vandalismo y tuvo que dispersar a los hinchas de River con gases lacrimógenos, que también por efecto del viento y las ventanas rotas ingresaron al micro, dijo uno de los directivos a la prensa. Tras los disturbios, el presidente de River, Rodolfo Donofrio, se encontraba en el vestuario de boca expresando su solidaridad al plantel rival. El desplazamiento del micro se hizo con una fuerte custodia de policía desde el exclusivo sector de Puerto Madero, en el centro de Buenos Aires, hasta el barrio de Núñez, en el norte de la ciudad. Desde 2013 rige en Argentina una prohibición para que las hinchadas visitantes acompañen a sus equipos debidos a recurrentes hechos de violencia. El delantero y Fernando Gago, históricos referentes del Seneise, salieron a hablar con Fox Sports indignados por la presión de Conmebol para que se dispute la final de la Copa Libertadores de América 2018. No estamos en condiciones de jugar. Nos están obligando a jugar este partido con tres compañeros que no están en condiciones, disparó el Apache. Por lo pronto, el partido se jugaría a las 19,15, a pesar de que el capitán de Boca, Pablo Pérez quedó fuera de competencia tras sufrir una úlcera en su ojo izquierdo producto de esquirlas de vidrio y gas pimienta. Fuente, AFP. Fuente, AFP.